Puff, así es gamers, llego patinando, como siempre sucede la estúpida ironía de que cuando el Stargain falta, ocurre de todo. Se anuncia Wolfenstein John Blood para Nintendo Switch, título que desde el principio cuando se mostró en el E3 del año pasado dije, esto saldrá en la consola híbrida y algunos incrédulos diciéndome lo contrario, bueno pues se los dije. Como ya todos sabemos Nintendo asistirá a la PAX East y llevará para Nintendo Switch algunos cuantos juegos bastante interesantes, entre los que se encuentra My Friend Pedro, bananas para todos, Assassin's Creed 3 remasterizado, ojalá ya hayan corregido muchas cosas como los FPS que se veían terribles en ese cachito que se mostró en el directo del 13 de febrero. Va a haber Cuphead, va a haber Hellblade, me interesa mucho ver cómo luce el Hellblade de Nintendo Switch, Bloodstained, otro de los que me quiero comprar y por supuesto el Mortal Kombat 11 que ya no falta nada para eso. En Dragon Ball FighterZ se mejora el equilibrio, de hecho esta mañana estaba jugando antes de irme a la maldita perdición para no enterarme de lo que sucede en el mundo de los videojuegos y se descargaron antes 7 minutos de parche, yo dije, ah bueno pues que tendrá el nuevo personaje, el Goku GT, como si nos faltara pagar por otro Goku más. Y este ha sido el resumen, perdonen por el formato un tanto casual del video, pero es que me encuentro a paso flash, tratando de hacer este video a partir de mañana, no se preocupen volveremos al formato que les gusta. Entremos de lleno a la PAX East de Nintendo que se organizará en Boston, Massachusetts. Tendremos un poco de material, bueno mejor dicho mucho material de Yoshi's Crafter World, tendremos un torneo abierto de Super Smash Bros. Ultimate, Katana Zero, Dragon Quest Builders 2, también otro torneo de Splatoon 2, gameplay de My Friend Pedro, como dije antes, Bananas para Todos, Bloodstained, Stranger Things The Game 3, Hellblade, Cuphead, Mortal Kombat y Assassin's Creed 3 Remasterizado. En resumen, toneladas de noticias que voy a tener que comentar, así que para aquellos que probablemente están viendo en estos momentos y necesiten algo de mí, les tengo que comunicar que el día de mañana estoy muerto. Voy a trabajar en esto porque se viene muy buena información y me interesa sobremanera ver cómo funciona el Mortal Kombat 11 en Nintendo Switch, porque muchos han tenido bastantes dudas acerca de cómo se verá la versión final de la híbrida. Muchos están preocupados en el aspecto de los FPS, muchos dicen que irá a 60 pero con un sacrificio brutal en cuanto a gráficos, es decir, un downgrade considerable. Y desde luego, Warner y Neverrealm han querido mantener su distancia en cuanto a la versión de Switch, no vaya a ser que tengamos que descargar archivos adicionales para completar el videojuego en la eShop, o con la intención de recortar memoria se vaya a carecer de un modo en específico, así como sucede con los juegos de FIFA de Electronic Arts. Todo eso se revelará mañana. Lo que sí les puedo adelantar es que no nos emocionemos ni tampoco estemos con la esperanza de que Mortal Kombat 11 en Switch alcance los 60 FPS. Si los alcanza, qué bueno, una verdadera hazaña de ingeniería en programación. Todo un lujo, porque imagínense, compactar ese juegote en una consola, en una tabletita chiquitita, sería realmente notable, pero yo estoy con las expectativas bajas. ¿Y qué es lo que espero básicamente de Mortal Kombat 10 más de cualquier juego que se muestre mañana en la PAX East? A mí me gustaría que se priorizara la imagen de la pantalla, tanto en modo televisor así como en modo tableta, y que se limitara el framerate a 30. Ese es mi deseo, pero sé que muchos no se comprarían este u otro juego si no está a 60 FPS en Nintendo Switch. En ese caso creo que sería a lo mejor un modo rendimiento. A ver, ¿cómo quieres correr este título? ¿A 1080p o a la resolución máxima posible? Y ya luego te ponemos otra opción en donde priorice los 60 FPS y baje considerablemente la resolución. Eso yo creo que mantendría contentísimas a ambas partes. En cuanto al Assassin's Creed remasterizado, yo estoy esperando mucho de Ubisoft. No porque tenga confianza en su destreza en la programación, sino porque se lo deben a Nintendo. Este juego salió en la Wii U, por lo tanto la calidad de esta remasterización como tal debe de ser muy superior a la generación anterior. En el caso del Hellblade, bueno, pues los jefes son los de Microsoft. Esta gente dudo que haga un mal trabajo, sobre todo considerando esa amistad que tienen con Nintendo, ese intento de querer hacer las cosas bien, de tener presencia, sobre todo en Japón. Yo creo que Hellblade va a salir muy bien. Y del Cuphead, lo mismo. Lo de Steinet, obviamente tendrá un muy buen rendimiento en Nintendo Switch. Y bueno, alguna que otra sorpresa que nos quieran mostrar en este evento. Y hablando de sorpresas, finalmente Bethesda revela Wolfenstein John Blood para Nintendo Switch y confirma su fecha de lanzamiento para el 26 de julio. Ya tendría la híbrida un lanzamiento poderoso para esas fechas. Y no se trata de un exclusivo, se trata de un juego triple A de una tercera compañía. ¿Cómo te quedó el ojo? Mejor aún, el proyecto está en las manos de Panic Button, los genios detrás del Doom, Wolfenstein 2, Warframe y su primer juego con el que se estrenaron en Nintendo Switch sería el Rocket League. Me parece que hicieron otro de un nivel técnico menor, pero ya no me acuerdo de su nombre. Ahora sí, prepárense porque este título viene con una descripción intensa y cito William Joseph Blaskovich ha desaparecido en París y corresponderá a sus hijas gemelas Jess y Sof la tarea de encontrarle. Wolfenstein John Blood le sumerge en un París de los años 80 ocupado por los nazis y por primera vez en la serie podrán explorar el mundo de Wolfenstein y hacer pedazos a los... Híjole, no me vaya a censurar esto YouTube porque ya saben cómo son con sus baños de pureza así que voy a omitir las partes un tanto crudas. Autocensura gamers, antes de que YouTube me censure mejor yo lo hago. Disfruten de un primer vistazo a la mecánica de juego cooperativo de este nuevo tráiler y prepárense para la revolución cuando lancemos Wolfenstein John Blood en Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC el 26 de julio del 2019. Jess y Sof Blaskovich no se detendrán ante nada para encontrar a su padre y eso incluye acabar con las fuerzas nazis en París, Francia. Establezcan su base en las profundidades de las catacumbas parisinas. Tiempo fuera, tiempo fuera, ese lugar es legendario porque hay una pila de esqueletos allí. Continúo, y enfrentense a misiones en el orden que quieran. Unan sus fuerzas a las de un amigo o jueguen con un acompañante de inteligencia artificial y destruyan el régimen nazi. Esto de que ya implementaron online está muy bien porque una de las principales quejas de Wolfenstein 2 era su falta de online, ahora ya no tienen queja. Bueno, pues ese es el boceto, yo creo que vale la pena leer todo el texto y analizar paso a paso lo que es Wolfenstein John Blood en otro momento. No obstante, sin despegarnos de Wolfenstein John Blood, el videojuego costará en su edición estándar 30 dólares en Europa. 30 dólares, ¿y eso por qué? ¿De qué privilegios gozan? Ah, lo que pasa es que tanto en Europa, Nueva Zelanda y Australia, el videojuego no tendrá formato físico. He de ahí porque es tan barato. Y la versión de Lugo, que sí tendrá formato físico, costará 40 dólares. Esto ya me está extrañando porque quiere decir que no es un juego tan largo, si es un triple A, pero va a ser cortito tal vez. Y seguramente querrán expandirlo en base a DLC. No estoy seguro, pero aquí la cosa me está oliendo mal. A ver, la versión deluxe, ¿qué tendrá? Una copia física de Wolfenstein John Blood, el pack de skins o aspectos de Cyborg, el pase de amigos que permite hacer amigos incluso si no tienen el juego, al invitar a otro jugador, este pase permitirá descargar Wolfenstein John Blood de Nintendo Switch y jugar el juego contigo. Anda que no está mal, o sea, independientemente de que una persona tenga o no Wolfenstein en Switch, pues ya con este pase prácticamente tienes asegurado que vas a poder disfrutar de este título, lo compres o no, es como una versión de prueba, pues no está mal. Lo malo es que aquellos coleccionistas del formato físico van a ver esto como un, pues no es suficiente para aminorar mi disgusto. Yo si viviera en Europa definitivamente no me sentiría contento con el resultado. Y es que al parecer los publishers en Switch tienen bastante saña tanto en Europa como en Oceanía. Entonces cuidado, ¿eh? Porque si realmente quieren expandir su negocio en Switch por allá, no están haciendo un buen trabajo, al contrario. Va a llegar un punto en el que los compradores no consuman juegos de terceros en Switch por ser ojetes, y luego se vienen quejando diciendo, ah, y es que no nos compran nuestros juegos en Switch, pues ¿cómo les van a comprar si les hacen estas cosas? En otras noticias, Dragon Ball FighterZ mejora su equilibrio entre peleadores, o al menos esa es la intención de Arc System Works y Bandai Namco. Pero miren nada más el mensaje que está poniendo Bandai Namco, se les nota que se les están hiriendo los jugadores. ¿Por qué? Porque en primer lugar, el 50% del juego, y va aumentando ese por ciento, es DLC. Y la mitad de ese DLC, si no es que más, es Goku. O sea, puro Goku. Goku joven, Goku fusionado, Goku niño. Y tranquilos, porque seguramente habrá más Goku. El mensaje dice, el parche 1.15 ofrece algunos cambios importantes en el sistema, además de una serie de ajustes de equilibrio en los personajes, que seguramente harán que tu espíritu vuelva al campo de batalla. Allí admiten que se les ha ido gente, que el juego fue de inicio exitoso, pero ahora está resultando un fiasco. ¿Por qué por tanto DLC? La gente que se compra el paquete especial de Dragon Ball FighterZ, pensaba, bueno, ya nada más pago una vez, y ya no me vuelven a enjaretar más DLC. Eso decían para justificar el exagerado precio del paquete definitivo del Dragon Ball FighterZ. Y ahora tienen que pagar una segunda temporada de DLC, y probablemente habrá una tercera, como en Dragon Ball Xenoverse 2. Por eso a mí no me interesó comprar el paquete definitivo, y peleador que va saliendo que me gusta, peleador que voy adquiriendo. Me está saliendo más barato que hacerme con todos los peleadores de la primera temporada de DLC. En fin, yo le sigo teniendo mucha confianza al Dragon Ball FighterZ, porque me encanta su jugabilidad. Pero es obvio que a otros ya les aburrió, y se los advirtieron a los de Bandai Namco, que no fueran tan codiciosos, que no fueran tan miserables. Hombre, entre tanto equilibrio, pudieron haber puesto un personaje gratuito, pero pues qué sé yo, solo soy un consumidor más, que definitivamente le gusta a Fighters, pero como que Bandai Namco me quiere fuera de su vida. La última, y nos vamos gamers, y se trata de las ventas japonesas de Super Smash Bros. Ultimate, que finalmente ha superado al Splatoon 2, así lo confirman los números de Mega Create, con un total de 2.974.000 unidades vendidas de Smash, mientras que Splatoon 2 ha acumulado 2.970.000, es decir, apenas con 4.000 unidades. Ahora el Super Smash Bros. Ultimate se ha coronado como el videojuego más vendido de Nintendo Switch en esa región, y aprovechando el viaje a Japón, cabe señalar que la Nintendo Switch, como es de esperarse, se ha coronado en el primer lugar como la consola más vendida de la semana pasada y también la antepasada, quedándose en las 56.000 unidades y casi 57.000, mientras que la familia de consolas PlayStation 4 ha podido superar las 30.000, pero se queda muy lejos del éxito de Switch. Y bueno gamers, esto ha sido todo, espero les haya gustado este video y me encantaría conocer su opinión en la caja de comentarios. Nos veremos en futuras entregas, aquí en Starging Games, y si quieren formar parte del crecimiento de este canal, pónganle un pulgar arriba a este video, compartanlo con sus amigos y regálenme una suscripción. Les estaré tremendamente agradecido, porque la TV también es gamer. Un abrazo, beso para todos, y... ¡Chao!